¡Ya! 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 ¡Porque Bumba! ¡Vámonos a rellenar el piso! Así iniciamos de esa manera y que todo mundo gana su pareja ¡Al estilo de Armando Morales! ¡Hijo del movimiento llamado! ¡Que Bumba! 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 ¡Ahora sí que suele jubia! ¡Ahora con sabor! ¡Ven al ritmo! ¡Aquí viene el sabor! ¡Aquí viene el sabor! ¡Ven! ¡Sabor! ¡Vengan pa' el famoso Chaca! ¡No la banda de la cosita loca! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Que Bumba! ¡Que Bumba! ¡Ya! ¡Ya ha llegado toda la familia Méndez! ¡Llegó toda la familia Méndez! ¡Llegó toda la familia Méndez! ¡La gente de... ¡La gente de... ¡La gente de... ¡La gente de Totoltepec presentes hoy! ¡Venga dice! ¡Venga amigo! ¡Que Bumba! ¡Ya! ¡Llegaron los angelitos Gracie! ¡Venga pa' famosos André Beniéveli! ¡Venga pa' famosos André Beniéveli! ¡Para padre! ¡Siempre y para siempre! ¡Ven que vaya! ¡Que macho! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Llegaron los poderosos cámaros y demonianas! ¡Venga el sabor! 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 ¡Venga el sabor Pude que vayan, pude que vayan 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 Pude que vayan, pude que vayan, pude que vayan Pude que vayan, pude que vayan, pude que vayan